que tendrá esta caja de mini para mi pavo hola amigos, ¿cómo están? espero se encuentren muy bien mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal estoy sumamente feliz y emocionadísimo el día de hoy porque Pau y yo estamos cumpliendo tres años es nuestro tercer aniversario y quiero compartir con todos ustedes algunas de las cosas que he preparado para sorprenderla para los dos pasarla increíble este día si es la primera vez que estás viendo algunos de mis videos te comento que soy cubano, vivo en México hace cinco años y mi esposa es una linda mexicana que amo muchísimo estoy en la calle porque he salido a comprar flores y chocolates porque Pau es fanática tanto a las flores como a los chocolates también tengo algunos detalles ya preparados en la casa van a ser sorpresas, al rato ustedes lo podrán ver Pau lo va a abrir con todos ustedes todavía ella está a la espera de recibir estos detalles junto con las flores, los chocolates que no se imagina y también la voy a invitar a comer a un restaurante moreliano donde sirven comida típica de esta bella ciudad hace mucho tiempo teníamos pensado visitarlo y creo que el día es el perfecto la ocasión es la más oportuna para hacerlo no se vayan amigos acompáñenme hasta el final del video ya me encuentro en una florería y voy a comprar para Pau una docena de rosas rojas que son sus flores preferidas y ya me encuentro en casa junto a mi preciosa Pau mi amor estoy emocionada yo también estoy emocionadísimo feliz aniversario mi vida feliz aniversario otro año más juntos otro libro en donde quiero escribir muchas aventuras contigo eso es lo que quiero y yo a tu lado, te amo mucho yo te amo a ti bueno, ya les estuve adelantando a los amigos en la calle ahora sí que todos saben, menos yo menos tu, hay varias sorpresas hay varias sorpresas bueno, ya sabes las flores que te encantan aquí están tus flores mi amor que inevitablemente las viste cuando abriste la puerta a la casa ya me viste con las flores no, lo tenía que decir además huelen delicioso mi vida tú sabes que me chiflan las flores que son mis favoritas tú sabes que me encanta colmarte detalles yo lo soy mi amor y a mí me encanta a ti colmarte y otra cosa vamos a empezar con ya los amigos saben que es pero te corresponde a ti abrirlo es algo que te gusta mucho eres tan fanática a las flores como a lo que contiene esta cajita de búhos la envolví en búhos para no levantar sospechas rayos, o sea que me alejo uy, no quiero romper la envoltura, está tan divina y chocolates para mi amor que elegancia la defensa tus preferidos a ver, debo decir que ahora Pau se encuentra sometida a una estricta dieta porque tenemos planes de vacaciones lo podrán saber más adelante en agosto vamos a estar disfrutando de bellas playas mexicanas y Pau está a dieta, pero bueno, no importa los chocolates nunca deben faltar mi amor, no estás ayudando mucho ahora no, pero bueno, ya estamos dentro de un mes que ya puedas comerlo pues te das un antojito y aunque sea te comes un chocolatito además cabe resaltar que fue una dieta por decisión por salud, porque se quieren disfrutar bien las vacaciones y para estar más guapa todavía de la que estás mi vida no, me llenaste el corazón te lo digo, ay mi amor, que bueno están tan hermosos tus chocolates y tus flores que delicia mi vida ahora viene otro detalle más detalle o detalle ah, lo estás viendo ya que tendrá esta caja de mini para mi Pau ay, déjame sentir si está pesada oh rayos, no está pesada, puede ser un peluche hermoso mira a ver, no sé, mira a ver ay por dios, no, esta cena la quiero romper lo siento señor productor ya le encontramos una compañía a Chic, que no tenía novia ya tiene a su novia Chic Dios mío, ahorita es Chic, este es el momento de nosotros faltaba la presencia femenina pingüina además de ti en la casa además de ti, una pingüina bebé y se le puede quitar, qué hermosa está y son comprados en Miniso, que es una de tus tiendas favoritas favoritas no puede ser, mi amor están maravillosos y color rojo ay mi amor me recuerda a quién? mi amor está maravilloso o se va a llamar Chica no, no lo sé está esponjosa está hermosa lo sospechaba por el peso debe ser Chic y Chica y Chica vamos a ver a Chic oh Chic aquí está Chic ay qué guapo óvalo yo creo que Chic va a tener que comer ya Chica está mucho más grande más desarrollada y desarrollada que Chic oh por dios oh continúo sin respetar la dieta de pingüinita y además para variar ni siquiera es de vainilla es de chocolate oh por dios no puede ser más no puede ser fíjense que los todo esto fue comprado en Miniso que es yo creo que es tu tienda favorita si tienes delirio con Miniso con Miniso te encanta Miniso y estos calcetines porque Pau siempre en las noches aunque haya calor ella siempre de algún modo usa calcetines ay yo duermo siempre sin calcetines y a ti en la madrugada si olvidaste ponértelos antes de acostarnos a dormir no duermes bien te levantas abres la gaveta y vas por tus calcetines así que Dios mio rosa, azul y blanco y blanquito ay mi amor están divinos están divinos me encantaron no puede ser ah pero las sorpresas no se detienen oh the perfume oh perfume Miniso perfume Miniso y tu sabes que adoro los perfumes ay mi amor vaya es que tu sabes que adoro flores pingüinos deliciosidad ay mi vida que alegría verte feliz mi vida oh pingüinos y ahora voy a presumir mis detalles que han sido como puse un estado de whats sorpresas que si son sorpresas porque desde la mañana recibí la primera sorpresa que me encantó se las muestro enseguida con otras más que no es que mi bebé mi amor mi preciosa sabe las cosas que me gustan y eso es lo que me encanta de nuestra relación que nos colmamos con los detalles que más nos encantan primer detalle precioso de mi Pau este llaverito con el submarino amarillo porque bien sabe Pau que a mí me encantan los beatles y esto lo recibí en la mañana apenas desperté y me los comí todos creo miren estos ricos panquecitos con la cara de cada miembro de los beatles eran los cuatro integrantes más una guitarra y el logo de la banda pero como pueden ver ya me los comí todos únicamente queda la cara de Paul la de George y queda nada más un panquecito de Ringo no puede ser pueden creer que mi Pau preciosa me sorprendió con playeras nuevas miren qué belleza esta la voy a estrenar hoy en nuestro tercer aniversario aniversario que es la más fresca porque aquí en Morelia hay bastante calor tremendo calor y también otra sudadera más ya tengo una que estrené en Cuba que también me regaló mi Pau y tengo esta otra así que voy a estar presumiendo mis playeras y pues ya tenemos deseos de comer a comer algo esa es una sorpresa todavía no sabes cuál es el restaurante que pensé para nosotros mi vida quiero que sepas que el mejor regalo el mayor detalle eres tú es tu amor es tu compañía es tu presencia es tu apoyo incondicional siempre sabes que te amo mucho y sabes que lo tienes mi amor y yo sé que de ti lo tengo mi vida por eso te digo a celebrar no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos poniendo punto final al video de hoy. Mi pavo está muy complacida, satisfecha con la comida que hemos degustado en el restaurante La Noria de la bella ciudad de Morelia. Nosotros vamos a seguir festejando nuestro tercer aniversario. Aún quedan muchísimas sorpresas. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.